¡Eh! ¡Eh! ¡No va a hacerlo! ¡No va a hacerlo! ¡Eh! ¡Eh! ¡No va a hacerlo! ¡Ya no se coman ya la misma neta! ¡Sacrétalo! ¡Ya no se coman ya la gente para la estrella con el sonido pirata! ¡Grabale, Neto! ¡Grabale, papacito! ¡Neto! ¡Grabale, papá! ¡Gracias a las cámaras, Neto, bebé! ¡En serio tienes que ser muy bien para hacer conmiguelas, no las bailes! ¡Tienes un vecino para el juego de Gimari! ¡Voy a más! ¡Ándale, Neto! ¡Cada vez somos mami, Neto! ¡Vaya, vaca! ¡Toda la banda! ¡Sacrétalo el sur a 13! ¡Estaramos a 13! ¡Con la juana! ¡Sueve que anda! ¡Los hijos cercanos! ¡Para la juana que queda todo! ¡Para los precios de ella! ¡El famoso vuelo! ¡Vuelo, vuelo, vuelo! ¡Eh! 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 ¡Vamos hoy, Tata! ¡Ya llegamos! ¡Eh! 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 ¡Eh Ya llegamos, vamos a visitar, todos los tranquilitos mandando, siempre con el sello de casa. Ya llegamos, bailando en España, bailando en la casa. Ya llegamos, la regua, aviéntate en la regua, toda la fuerza libre va a estar con el control de Johnny. Dejamos la gente a la descarga por Bambiana. Vamos a bailarla. Salones de los cielos, salones de la puerta para Miguel Celuqui, para el baño, para el final, para el quique. A Santa Cruz, a Fexua, juega un subido, fialda, baila, baila. A Santa Cruz, a Fexua, juega un subido, fialda, baila. Ya llegamos, baila, 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 baila. Ya llegamos, baila, baila. Ya llegamos, vamos a visitar, ya llegamos, baila. Ya llegamos, vamos a visitar, ya nos acompaña todo el barrio hueva. Para Dimanche, para Luisito, para Luisito, ya nos acompaña. Baya, baila, baila, baila. que cada vez a los vencilla quiero recordar a todos Xenis, a la más famosa Xenis, a su niño Grispo ¡Anda Listera! Saludos para el grupo Franagia que ya está presente Saludos a la otra y con el segundo Saludos para los Raudes de la Alman HRK ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no! 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 ¡No! 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 a la venta, dame chancita de poner la canción, papá. No, dame chancita de poner la canción y seguimos con los saludos. Una rolita más. A ver, papacito, dame chancita, papá. A ver, vamos a seguir adelante con toda la gente que nos acompaña el día de hoy, toda la gente que viene a acompañarnos, toda la gente de Isla Huaca, les da muchas gracias, amigos. Nosotros, nosotros solo somos para servirles. Así es que, queremos que baile, el día de hoy, queremos que baile el famosísimo La Paca Solidera, el Chaputín Colorado, la hermosa Cholombrina, la señora de Muñoz, el día de hoy, la señora de Muñoz, la Cholombrina. Así es, mis amigos, vamos a seguir adelante que no queremos ver a nadie sentado, parado, invitado. Queremos que toda la banda se revienta. ¡Esa que se llama Cholombrina! ¡Vamos a la tosas S.P.L.! ¡Vamos a la tosas S.P.L.! ¡Vamos a la tosas S.P.L.! ¡Vamos a la tosos S.P.L.! ¡Ya llegamos en torno Rwema! ¡Valla, vaga! ¡Valla, vaga! ¡Ya llegamos! ¡Todos lo van a alizar a nosotros! ¡En la tosas S.P.L. La rosa, y ya lo tengo que decir, para arrancar y tener una base de voz, con voz de oro. Ya llegó la fuerza feca, con los chicos de Descanto, los abastos de la familia Nava, todos los moros en aventura, en nuestra campaña exclusiva, la gente que en su campaña venía a nuestra feca, por siempre el niño bueno. La rosa, y ya lo tengo que decir, para arrancar y tener una base de voz, con 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 voz. Las mujeres en línea sobre me los cabizos de la boca, es la fuerza feca. La fábrica donde suger las ideas llega, pensando seguirse, vaya, vaca, vaya, vaca. Quién humanas, toda la banda, los mejores, ya lo malcó el raptozo, y no más los mejores, que yo vas, me crucen casi miles, a veces para que yo me llamo el famoso físico, me ven, vaya, vaca, vaya, vaca, 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 vaca. Casi como el Marín de Chacalcala Para amigarnos Toda la banda de Rubinos 13 El Pacario San Pedro de Nato Mirá vamos Guayán Para acá Y ahí llegamos Todos los hijos del lado de los borros Para todos los equipos Para los mozalís Para los ríos Hoy no vamos Organización Fede Camis Todo el escuadrón de la muerte Para dirigir Muki y Macario Y la introducción de Muki Mujerra Vamos 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 a bailarla Con la fuerza hebrea En el estudio para la madrita Chaco Alcanza Espeña la voz Desde la siguiente a la descarga colombiana Ya llegamos La recua La recua La vida de la recua Ya nos acompaña con muchos vices de su nombre Pero De a casa deja salir Y lo que quiera Fue una organización Más que el 54 Como los hijos de San Pedro Más cercano al Petri del Queno De a casa la organización libre San Juan de las Manzanas Y peco Taca 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 Toda la banda Los angelitos Mancateros Toda la fuerza seca Los pequeños de Mario y Toño En Vila Anderejeros Sí Sí Los angelitos Mancateros De San Diego Y Surahueca Toda la barrio hueca De los pequeños de San Juan Y Arquegeta Chapitos Toda la fuerza en el medio Felicidades Y Arquegeta Taca 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 Ya llegamos Los angelitos Los angelitos Los angelitos Y Arquegeta 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 Bajo Taca Y Arquegeta Y Arquegeta Taca Y Arquegeta Y Arquegeta Y Arquegeta La Chorondrina La Chorondrina Taca Toda la banda Que es el mismo Makan Makan Es crece La Fuerza Tequila Rodríguez Sobebe Ya está bailando La Chorondrina No Oro por favorín Mira nomás Angelito Macameros soy organizado Claricito ¿Para todos los Los清 doesn't? Más de la lengua El famoso El famoso El famoso El El claro que sí mis amigos les vamos a pedir a todos los chavos nos dicen por favor que se baje un poquito porque el templete no aguanta el templete no aguanta, no es otra cosa el escandaloso es 13 para Millona y el famoso Ovaladas si nos hacen favor a que los camaraderos que están con nosotros se nos acompaña y toda la banda que viene a recordarse el día de hoy vamos a pedir por favor que se bajen algunos el templete por favor se puede caer a riesgo de que se caiga el templete por favor échenos las manitas úsalos para ojitos de vino que nos acompaña en esa bonita super noche por favor uno, dos y tres, dos SPL una y otra vez, cuatro y cinco familia Rivo, seis, siete con nosotros la SPT ahí está el saludote para ellos de parte de su amigo pirata así es mis amigos vamos a pedirle por favor ahí nos están informando el templete se puede caer dos primos M, B, D Angelitos Jorby Angelitos Mancateros este ya escucharon chavos ya escucharon por favor que se bajen porque el templete el templete tiene ritmo de carece el cableado se está rompiendo échenos las manos por favor échenos las manos por favor amigos profeccioncillos a este lado gracias a todos gracias a todos pasión exclusiva muchos quieren muchonos odia organización de niños sin amor pasión historia en el sesión exclusiva échale la mano bájese un poquito del templete por favor protección civil para él de carlos hasta algo, pinta la familia Marlín, a ver dónde está ese marcador, en la sección exclusiva. Ahí está. Hay que bajarse, hay que bajarse. Hay que bajarse. Hay que bajarse. Hay que bajarse. Hay que bajarse, por favor. Hay que bajarse. Hay que bajarse, por favor. Hay que bajarse. Vamos a bajarse. Hay que bajarse. Hay que bajarse. Vámonos. 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 El elenco se va a cancelar. Vámonos. Gracias. Muchas gracias. A los del sonido pirata. La parte piratera. Ahí está mi Cholodrina. El Chaputín Colorado. El Chaputín Colorado. El Chaputín Colorado. Ahí está la instrucción de la palabra de Carlos. A Coquelco. Y la familia Marlín, que están con nosotros. Ángel Negro. Ahí está la locura de Alcalde Milano Zapata. El Chaputín Colorado. El Chaputín Colorado. Así es que. Claro que sí, los amigos. Por favor, están informando a los amigos de seguridad. Que echen la mano. Porque a template puede caerse. Por favor, échenle la mano. Échenle la manita, por favor. Dice, algún día moriremos. En el cielo y en la tierra reinaremos. El movimiento solidario le faremos. Organización de los votos del mayo. Para Mito, para Mito y para Mario. Pavel. Pinta a San Luis Lalo. El Kevin y toda la banda que lo acompaña. ¿De quién es este? ¿De quién es este? A ver, acá. A ver, vamos a seguir adelante con más temas. Para que la gente se siga dirigiendo. A ver, mi Chaputín Colorado. Queremos que te avienten los mejores panes, Chaputín. Cholotrina. Suéltate, Cholotrina. Se nos casa la Cholotrina, señores. Se nos casa la Cholotrina. Ahora va a ser la Señora Muñoz. Borja. Ánimo, mi gente. Disla ruaga. Las manos arriba. Viene, 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 viene. ¡Vámonos, papá, no nos va a ser! Ahora sí, ayúdame. 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 Ya llegamos. Ahora sí, ayúdame. Ahora sí, ayúdame. Ahora sí, ayúdame. Ahora sí, ayúdame. 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 Ahora sí, ayúdame. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaya, vaca! ¡La pequeña! ¡La pequeña Andrea! ¡Departe de su pequito de pata, subida, mirada! ¡La pequeña Andrea! ¡Ya nos acompaña! ¡Vaya, vaca! ¡Vaya, vaca! ¡Todos los pequeños de padres, la vaca! ¡Fue con piel! ¡Todos los vacos locos, las gochitas de sabor! ¡Valle, govinegro! ¡Vocos, pero bien locos! ¡Todas las familias se dan a trece! ¡Vaya, vaca! ¡Vaya, vaca! ¡Vaya, vaca! ¡Vaya, vaca! ¡Vamos, sabroso! ¡Entre la vida y la muerte! ¡Era de los niños! ¡Esta va a quedar más! ¡Le dije, Paco! ¡Vaya, vaca! ¡Eres exclusiva! ¡Vaya, vaca! ¡Vaya, vaca! ¡Vaya, vaca! ¡Vaya, vaca! ¡Vaya, vaca! ¡Vaya, vaca! ya llegamos ya nos acompañan esta genera en nuestra huaca son varios puertas en el sitio unos pequeños a morar angelitos los chavitos el grito la famosa Luqui Luqui llegaron a ellos los niños de la noche para donde la muerte para quien papá para Andrea para la pequeña Andrea otra vez para San Luqui su amor a ellos el cuaderno de la muerte los niños de la noche el pequeño para la pequeña Yeka el Pepito siempre para siempre un saludo para Carlitos 66 el pequeño Blue que nos acompaña en especial exclusiva bueno mis amigos vamos a bailar un ratito más un ratito más porque ya casi los dos nos vamos saludos a la puta acá yo voy a fijarla para el cuente Ricardo bebé leche y la TBC la 361 siguiente de la foto ahí viene la fotito ven échela muchas gracias esa es la necesidad exclusiva para que sigan bailando mis amigos tromo ahí están informando por favor que les echen la mano que se bajen algunos porque el templete no va a aguantar échenos la mano échenos la mano de ese lado me están diciendo que les diga échen la mano por favor que se bajen algunos el templete por favor por favor que se bajen unos que se bajen unos por favor ahí están los hijos regalos bonitos Chocihuepa la hermosa Liz Chococritis echó la Checo el Chocco ahí está para combinadas Jordan que les acompaña que le haga un favor de bajarse a algunos por favor por favor que se bajen algunos nos están informando las talleras con el chino las talleras allá están con el chino ahí están en serio que hay una rosa en cada pétalo de encerro ahora sabes cuántos entregamos el partido por favor usted dice que si les echa la mano por favor que se bajen algunos el templete por favor caminando caminando una rosa me encontré en cada pétalo decía te amo Karina de tu chamaco el güero para tu niña la organización de un niño sin amor por siempre para siempre el sonido vamos a culminar la tira esa noche en especial exclusiva que si hace el favor de bajarse algunos del templete por favor hermanos de la noche saludos y vámonos esa necesidad del cielo que yo realizo en la tierra se les hizo todos los choques las 118 y el famosísimo Chema ahí está saludos ahí te va esa necesidad exclusiva dice aquí porque su madre le dio la vida sonido pirata el sentido viviría entra bien sus locos hasta el maldito callejón hoy hoy y siempre con sonido sonido pirata gracias mis amigos vamos a tener una canción más para toda la gente que sigue bailando a ver nos están necesitan la gente que sigue bailando el día toda la gente que está con nosotros queremos que la gente se siga divirtiendo en los cuantos que van a dar para el sonido pirata porque nosotros tenemos un compromiso a llegar que era un valle valle de chalco dame chancita por favor a esa valle de chalco así es que nos vamos los dos en un ratito valle de chalco por allá nos vemos una canción más para decir los sonidos pirata para el ruiner para el ruiner para el ruiner donde anda el ruiner donde anda el ruiner donde anda el ruiner vaya vaca vaya vaca se nos callamos a la bandilla donde venimos los unos 10 de la noche se ha jugado de la marzana se rey el medio rico la pequeña Andrea así vaya la pequeña Andrea la policía y la torre y los moros se entreta la organización se ha destruido todo el ruiner el tromo el tromo el tromo y la danza clandestina y todos en la pera vaya vaca vaya vaca vamos a la verdad para todas las banderizas como no ni yo puedo mandar para todos con el cielo cuando siente mal mucho mejor cuando siente mal ya llegamos vamos a bailar bueno más en el sur se va a estar el ladrino morales desde el honesto ruca regala mi piratazo vamos a bailar 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 para allá para acá vaya para acá vamos a bailar más o menos en la marina vamos a bailar 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 la corriente de la luz, por favor. Cagalucos, faltemos a los huevos en este que tienes a la noche. A los pepeos, los guayales que están en los baños del día de hoy. No nos muevan el cable, por favor. Por favor, échennos la manita. La fuerza se debe que estén con nosotros. Santa Cruz en Peshpán. Saludos para el UBA, su hermana burra que está con nosotros. Por favor, que se bajen, por favor, para abajo. Por favor, hermanos, un saludo. Ahí está, en serio, Carina Flo, en cada pétalo decía la niña más hermosa, Eli, ese cheno de barrio 13, zapatolito del llano, con un pirata. Vamos a pedirles, por favor, abusándose ahí con el cable. No me caes el cable. Ahí está. Ahí te va, ahí te va, ahí te va. Gracias al presidente municipal, a su esposa, muchas gracias. De verdad, todavía nos invitamos a estar aquí con todo su pueblo, toda su gente. No sé, no es la primera vez que venimos desde La Huaca, ya son tres, cuatro, cinco veces. De verdad, muchas gracias. Nosotros seguimos aquí con ustedes en Refugio, papá. Muy bien. Gracias a mis amigos. Vamos a invitarlos a la parte de abajo. Abajo, por favor. A ver, ¿cuál saludo es este? Ahí. Vamos a mandar un saludito aquí, dice aquí. Saludos a toda la banda, Tusa, el grupo Insa. Insa. Esencialmente para Tinacos. Ahí están saludos. Ahí están todas las bandas de La Huaca, Canadito Más de Boy, la pequeña Ale, para la pequeña Sofi, que nos acompaña siempre con su amigo pirata. Ay, papá, da mi chancita, mi chancita. Vamos a buscar una canción más. Échenla como para que anda muy allá. Hacen la sesión exclusiva. Ay, ya nomás. A ver, pues. Ahí va esa canción para Melises Becerril y toda su gente que viene acompañada el día de hoy. Con esa, de verdad, varias veces que venimos a Isla Huaca, nosotros estamos contentos, de verdad. Gracias por dejarnos convivir con ustedes. Ya vamos como la quinta vez y nos siguen aceptando muy bien. Gracias, Isla Huaca. Viene la sexta vez, Isla Huaca. ¡Vamos a bailarna! ¡Váganla! ¡La puerta a 돼요! ¡La puerta C! ¡La puerta C! ¡La puerta. ¡Le animando! ¡A la puertavela! ¡Topos! ¡Buenas cuerdas! ¡iste! ¡Buenas cuerdas! ¡Sluyde! ¡De esto! ¡Venga, venido! ¡Pirata! Para la banda, el San Juanito, la Manzana, los niños de la noche Para Revely, para Anito, para Chavito, para C, para el banda Para el Pelí de Lugo, para Mijándose, el famoso Loquillo Ya tengo sonido fiesta, ya llegamos Vámonos a San, Valle de Charco, toda banda más niña Que nos acompaña Bebe, Comey, MKL, para allá, para acá Que nos acompaña Bebe, Comey, Míndale, Valle de Charco, toda banda maldita Que nos acompaña Bebe, Comey, Máñez, los niños Recorránles un poquito amor Los niños perdió, las cámaras y las abrazas, ya que tres más trece Que ve, los niños suele ver, paga, bueno, de las trece de la fuerza feca Vaya, vaya, vaya ¡Gracias por ver el video! en todos los vídeos de la noche que hacen con nosotros ya llegamos al bolonito del pueblo de los guanchos rojos para el choque es así, los niños del alcoce el famoso loquillo ya llegamos puerta cerca toda la fuerza cerca el grupo de subidos, el grupo de mandayas y la raza 18 que se viene el guardazo de la fe del poncho el cubano hasta su feliz de Santiago bueno más, vámonos vamos a cantadines de la hueca super banda burra vallá, vallá vallá, vallá ya llegamos todos los mandos de cable, cantadines, cantadines muertes, muertes en la zona todos a las cantes 13 la cancha de la 18 saludando a chicas para el maría, para el maría, para el chava para el chavo de San Buenavaditolito vallá, vallá con en la valla fernánd каким hace un muerto la pequeña que vea entonces